Colombianos les traemos una columna realmente revelante sobre el festín con los bienes de la mafia escrita por la periodista Paola Herrera que deja ver cómo hicieron fiesta en el gobierno de Iván Duque con todos estos bienes incautados a través de la SAE bienes incautados a narcotraficantes, a testaferros y a personas corruptas señores El gobierno de Iván Duque permitió que hubiera corrupción con los bienes de la mafia en Colombia y no sólo con aquellos inmuebles incautados en procesos de extinción de dominio que son los que administra la Sociedad de Activos Especiales SAE sino que también con los bienes que tiene a cargo el Fondo para la Reparación a las Víctimas Lo que se ha encontrado hasta ahora es sólo la punta del iceberg de una conducta con la que se enriquecieron unos pocos que contaron con la ayuda y complicidad de funcionarios públicos, políticos y gente de mucho poder Los mafiosos se volvieron a apoderar de bienes que ya les habían quitado y el gobierno anterior no hizo nada para evitarlo, por el contrario, los ayudó Hace un par de semanas el presidente Gustavo Petro advirtió que después de mirar por debajo del tapete de la SAE se evidenció que estábamos ante uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país A eso hay que sumarle ahora lo que se descubrió en el interior del fondo que administran los bienes incautados a narcotraficantes y paramilitares entre otros con el fin de reparar a las víctimas del conflicto colombiano Investigaciones preliminares revelaron que al menos 43 bienes a cargo de este fondo que dependen de la unidad para las víctimas fueron puestos en arriendo con unos cánones que se ubican entre los 4.000 y 100.000 pesos colombianos ¡Hágame el bendito favor! Sí, 43 lotes, fincas y casas decomisadas a la mafia se entregaron en alquiler por valores que jamás se conseguirían en el mercado nacional Es increíble que funcionarios de la unidad de víctimas del gobierno anterior no se dieran cuenta de lo que estaba pasando Aunque era una sola persona la que manejaba en un Excel la información de los bienes que administra el fondo de reparación nunca se advirtió que había predios arrendándose a menos de un dólar Hasta ahora la nueva administración ha encontrado que de los 2.400 bienes muebles e inmuebles que tiene el fondo 900 presentan irregularidades por el precio por la forma en que se adjudicaron y por estar en algunos casos en manos de una misma persona o por tener deudas con la entidad Mejor dicho, en ninguno de los casos los predios están generando riqueza y el rezago es tan grande que por eso la nueva directora de la unidad asegura que casi 60 años más tardaría la reparación de las víctimas a quienes les pertenece la plata por usufrutar estas propiedades Pero eso no es todo En el marco de las averiguaciones que adelanta el nuevo gobierno también se descubrió que hay miembros de 13 familias trabajando en ese fondo Son 31 personas que hacen parte de esos núcleos en su mayoría hermanos y que hoy manejan la entidad al mejor estilo de una dinastía Las irregularidades no solo pasan por el valor de los bienes o el neopotismo y las afortunadas familias que trabajan allí También se encontró que había una contratista que se embolsillaba los recursos de los arriendos de algunos bienes administrados Convirtiendo a las víctimas del conflicto en víctimas de la descarada corrupción de en su supuesta reparación La dirección de la unidad ya ha identificado nombres de las personas que estarían involucradas y que incluso ocupaban cargos directivos en esta entidad Esa información ya está en manos de las autoridades y se espera que hagan las investigaciones correspondientes Así como también se espera que se actúe en el caso de las denuncias dentro de la SAE en donde se encuentran irregularidades en más de 16.000 inmuebles registrados de los 28.343 que están en el inventario de esta sociedad La Contraloría ya puso la lupa en el escándalo y evidencio que más de la mitad de los bienes que administra la SAE 57,7% no cuentan con la información completa para conocer su valor real generando riesgos fiscales y de corrupción Pero además hay un incumplimiento en las normas internas de los depositarios que son esas personas encargadas de cuidar los predios Esto ha permitido que se concentren muchos bienes en manos de un mismo administrador lo que es prohibido por la ley Esta columna conoció uno de los casos que investiga la SAE Es una operación de extinción de dominio que se llevó a cabo este año en los departamentos de Córdoba y Atlántico Allí se incautaron por parte de la fiscalía más de 1.600 millones de pesos que estaban en poder de la mafia No obstante, en tiempo récord, es decir, solo dos horas después del operativo la SAE designó a los depositarios encargados de administrar la plata decomisada y esas personas, sin ni siquiera verificar el inventario que dejó registrado el órgano judicial tomaron posesión de los recursos con resolución en mano y de manera inmediata Increíble, señores, que estos recursos hayan sido destinados por personas que presuntamente estaban ejerciendo una corrupción en esta institución Posteriormente, en los informes que aparecieron en la SAE sobre los dineros incautados, se encontró que estos depositarios solo reportaron un poco más de 300 millones de pesos ¿Qué pasó con los otros 1.300 millones? ¿La SAE nunca verificó cuánto dinero incautó la fiscalía? Pues sí, señores, hay perdidos 1.300 millones de pesos que la fiscalía le había entregado a la SAE y pues funcionarios de la SAE reportaron solo 300 millones robadero de plata, corrupción y mucho más y esto es uno de los pequeños apartes de esta corrupción que se está destapando en el gobierno de Gustavo Petro ¿Cuántas personas caerán en esto? ¿Cuántos políticos? ¿Cuántos poderosos? Habrá que verlo, señores, y que los órganos como la SAE ya en nueva administración y pues que la fiscalía investigue sobre estos dineros perdidos sobre estos bienes que no se encuentran sobre estos arriendos paupérrimos que cobraban algunos administradores y por debajo de cuerda, pues me imagino que cobraban grandes cantidades Increíble el nido de corrupción sobre estas ratas y sobre esta madriguera que se está tratando de limpiar en la SAE, señores Este es apenas uno de los modus operandi que se están destapando en el interior de esta entidad Como el caso mencionado, hay muchos otros en los que desaparecieron dineros o peor aún, bienes previos que se iban dejando en manos de la sociedad de activos especiales Yo me imagino, incautando bienes de la mafia ellos vendiéndolos por debajo de cuerda y nunca fueron reportados a través de la SAE Increíble, señores, como se filtró todo este nido de corrupción Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y encuentren ya mismo a los responsables de los hechos en la SAE y a la unidad para las víctimas Huele muy feo todo lo que se hizo en el gobierno anterior con estas dos entidades Ya es hora de ponerles el freno a las mafias que gracias a funcionarios corruptos siguen haciendo de las suyas en Colombia, señores Tremenda columna aquí de la periodista Paola Herrera que no deja títere con cabeza y hay que encontrar a estos culpables y responsables del desfalco a dineros incautados a la mafia, señores Solo ella aquí nos comenta un caso de los muchos que hay donde se desaparecieron 1.300 millones de pesos incautados Mejor dicho, los corruptos hicieron fiestas con estos dineros Vamos a ver qué opinan los usuarios frente a esta columna de Paola Herrera Este solo hecho debería ser impedimento para que Duque opine algo sobre el gobierno de Petro Este hombre no sabe de dignidad ni de vergüenza Colombianos, opinen sobre esta columna de Paola Herrera Realmente es reveladora y solo esto es la punta del iceberg que se va a destapar, señores Aquí otro usuario dice Ya entiendo por qué a la fecha la unidad de víctima no ha terminado las indemnizaciones de hechos violentos homicidio y desplazamiento forzado ocurrido en el 99 Lo único que saben decir Espere su turno por orden de priorización Qué tristeza como juegan con los demás y pues con los dineros de algunas víctimas que realmente necesitan esta reparación Aquí otro usuario opina Sordas, inoperantes, las IAS Pues se refiere a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía Y miembros del tenebroso partido de gobierno de ese entonces Son muchos los que querrán esconder y desaparecer evidencias Para lo cual son expertos en la Fiscalía En ese partido del Centro Demencial En la SAE En la Policía Nacional En la DIJIN Y todos en fiesta Realmente si no le ponemos el tate quieto Yo creo que con Gustavo Petro a la cabeza Si se va a descubrir pues este nido de corrupción Que hasta el momento se está destapando señores Pues los vamos a dejar con este tuit Secuestraron la institucionalidad del Estado Para ponerle al servicio de los corruptos Delincuentes y criminales Con el manejo de los entes de control Grantizaron la impunidad La corrupción es el sistema Cáncer difícil de estirpar Esperamos actuar Pues si colombianos Lamentablemente la corrupción se inquistó en nuestro país En las instituciones En los poderosos En la política Y pues en los expresidentes Agradecemos por favor Que compartan este video Para que las personas Escuchen esta reveladora verdad Y como estos bienes de la mafia Fueron desaparecidos También dineros que fueron incautados A narcotraficantes Imagínense en toda esa plática En bolsillo de los corruptos Y reportando mínimas cantidades incautadas Increíble colombianos Compartan Suscríbanse Y pues dale like a este video Que realmente brinda Información importante Que no van a pasar en ningún otro medio Muchas gracias por escucharnos Y agradecemos que compartan